El arte no tiene sexo, o sea, ¿de dónde? Yo puedo querer a las mujeres, puedo jugarme con ellas, pero yo no voy a ser un arte feminista. Yo hago arte. El arte es como un estado de pensamiento. Yo creo que yo vivo un estado del pensamiento del arte. O sea, cuando entran los objetos normales, los objetos cotidianos al mundo del arte, es la revolución total. Yo trabajo desde el cuerpo, y el cuerpo es político. Los problemas personales son políticos. Uno trata de escapar del horror. Entonces, cuando tú se lo muestras de una manera bonita, o llamativa, o radiante, o la gente se detiene y piensa. Tú cuando haces una entrevista, tú estás captando el mundo interno del otro. Y eso es interesante en el trabajo de oralidad. Es un trabajo tanto estético como político. Para mí el arte genera como un campo de conocimiento que es kinético. Y un campo de conocimiento que se va también modificando y amplificando a través del tiempo. Entonces, eso es muy poderoso. Sin el feminismo mi obra no existe.